El Hace, ese noticiero del velorio de Benny, donde él no quiere poner un Benny muerto, quiere poner un Benny con alegría, y la música que pone para despedir el cuerpo de Benny es la música de Benny. Un escándalo aquí, ¿cómo tú vas a poner un velorio? Dice, porque es que a Benny hay que recordarlo así, no hay que enterrarlo con marcha fúreo, hay que enterrarlo con su música. Y de ahí, es ese noticiero 142 que se ha hecho tan famoso, que la gente adora ver, porque te da un Benny muerto para la eternidad. Porque eran cubanos, porque fueron geniales, cada uno desde su punto de vista, Santiago en el audiovisual, y Benny Moré en la cultura. Tuvieron la suerte de nacer en el mismo año, tuvieron la suerte de conocerse, tuvieron la suerte de darle a la cultura cubana una brillantez extraordinaria, dentro del país y fuera del país. Benny Moré no ha muerto. No puede morir quien ascendió plenamente hasta el corazón del pueblo. Santa Isabel de las Lajas, querida Santa Isabel, Laja mi rincón querido.